La comida cruda puede transmitirle parásitos, pero no dulces o golosinas de las que compramos en los kioscos de uso humano porque les pueden hacer mal. ¿Tiene alguna golosina para...? Sí, sí, hay varios productos, de hecho acá la gatita está comiendo uno de ellos. Hay muchos productos que son aptos para animales de distintos sabores, así que tenemos una gran variedad para poderlos premiar y poderles dar, siempre de forma medida. Pero sí, lo que sí también hay que tener en cuenta es que los huesos, por ejemplo, ya sea de vaca o de pollo, les hacen mal. Si bien algunas dietas lo recomiendan, pero hay que tener ciertos cuidados o preparaciones o cocinarlos. Pero en general recomendamos no dárselos a los huesos porque si bien les gustan, les hacen mal. Los pedacitos de hueso que trituran forman astillas y esas astillas pueden perforar los intestinos y provocarle perforaciones, infecciones y problemas. Principalmente lo que es un hueso de pollo. Exactamente, los huesos de pollo forman como unas astillas, como si fuesen pedacitos de vidrio. Y eso puede perforar los intestinos y a veces provocar obstrucciones también. Así que no recomendamos los huesos para nada. Y uno con lo que es, bueno, en invierno, ¿qué recomendaciones por ahí hay para justamente para los animalitos que sean o nuestros o que estén en la calle? Por ahí que, para que no sufran tanto las abarrecidas. Bueno, primero que nada, tener en cuenta las vacunas, ¿sí? Las vacunas en los perros, tanto adultos como cachorros, en los adultos se renuevan y se refuerzan todos los años. Entonces, tener en cuenta eso, que tenga el plan de vacunas actualizado, sobre todo las vacunas que tienen que ver con el moquido, que es un virus que puede afectar al sistema respiratorio. La vacuna de las dos de las perreras, que es una vacuna que viene en dos partes, ¿sí? Bueno, que tengan esas vacunas. Eso primero que nada, ¿bien? La alimentación que sea de buena calidad. Y, bueno, en caso de perros grandes que por ahí están afuera y viven afuera y están acostumbrados, que tengan un lugar donde resguardarse. Si bien que no quedan a la intemperie. Que tengan una casita, una casucha. Se les puede poner un abrigo, ¿bien? A algunos les gusta, a otros no les gusta y no se lo dejan, pero de todos modos se les puede poner un abrigo. De todos modos el aire más problemático es el que respiran y entra por las vías respiratorias. Entonces, nunca vamos a poder tenerlos tan abrigaditos como quisiésemos estar nosotros. Pero lo pueden cuidar, por lo menos, proveyéndoles una casita para que tengan resguardo, sobre todo cuando llueve. Y en respecto a vía, si no, estar dentro de las casas, por ahí, si ya el frío es muy extremo. Claro, en caso de cuando hace mucho frío, el tema es que a veces lo tenemos con mucha calefacción y después lo sacamos a pasear. Ellos sufren ese cambio de temperatura y también se pueden enfermar. Entonces, bueno, tener en cuenta esto, que tampoco es recomendable tener mucha calefacción y después que salgan al frío extremo, porque les hace mal tanto como a nosotros. Por ahí, en caso de que salgan a pasear, no sacarlos en la mañana temprano, sino más al mediodía o en la siesta, esto hablando en invierno. Todo lo contrario a lo que recomendamos en verano para evitar los golpes de calor. Bien, y en cuanto a lo que es mascotas, porque los gatos y los perros son la mascota más común. ¿Hay mascotas un poco más exóticas? Tal vez serpientes, lagartos... Sí, a ver, nosotros en nuestro caso en la veterinaria solo atendemos perros y gatos. Hay un poco más de mascotas exóticas que están apareciendo, nosotros no somos los que los atendemos. Por ahí, en el caso de serpientes o perros y gatos de serpientes, como vos decís, no son tan comunes. Sí, por ahí hay mascotas como pueden ser los clásicos de siempre, un poco más exóticos, como son los cobayos o los hamsters. Pero también están apareciendo más los erizos, que por ahí son más fáciles de mantener, más chiquitos, se pueden tener en lugares más reducidos. Y en algunos casos, algunos reptiles también de tamaño chiquito o más reducidos, se suelen tener. Bueno, muy bien, ahí lo escuchamos entonces al veterinario, el doctor Diego.